Estamos por aquí nuevamente, vamos a orar, vamos a bendecir el nombre del Señor en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor tal y como somos, estamos aquí delante del Señor. Aleluya. Santo Espíritu, ven, lléname en tu presencia. Ven, quebrántame, lléname en tu presencia. Estoy aquí, tal como soy, te entrego mi vida. Toma el control, escúchame, no puedo más, se agota mi fuerza. Ven, lléname, Santo Espíritu, ven, lléname con tu presencia. Ven, quebrántame, sumelgeme en tu presencia. Estoy aquí, te digo, iglesia, tal como soy, tal como tú eres, tú tienes que estar aquí. Te entrego mi vida, toma el control, escúchame. A veces pensamos que Él no lo escucha, no puede más, cuando no podemos más en nuestra situación. Él te dice, amigo, que me esté escuchando, iglesia, que me esté escuchando, a todas las personas que me están escuchando, aleluya. Tú estás, Él está ahí, tú estás aquí, tal como tú eres, en el nombre de Jesús. Él escucha nuestro ruego, Él escucha nuestro clamor. Cuando tú dices, ya yo no puedo más, Él te dice, mira, yo estoy aquí para solucionar el problema. Yo estoy aquí para decirte, mira, hoy te levanto. Yo estoy aquí tal y como soy, Señor. Tú dices, mira, ya no hay solución. Ya yo no puedo más, aleluya. Y Él te dice, mira, yo estoy aquí presto para escucharte. Yo estoy aquí presto para decirte, te agarro de la mano y ven conmigo. Cuando tú dices, oye, estoy aquí, ya yo no puedo más. Él te dice, sí, mi siervo, yo estoy a tu lado, estoy aquí, tal como soy. Te entrego mi vida, toma el control. Santo Espíritu, ven, le decimos al Espíritu Santo de Dios, ven, lléname, ven, bautízame. Estamos careciendo de bautismo en el Espíritu Santo. Estamos careciendo bastante, aleluya, de ese bautismo en el Espíritu Santo. Hoy en día nos debemos de preocupar, debemos de ayunar, buscar, volvernos a la senda antigua. Para decir, mira, voy a pedirle al Señor que me bautice con su Espíritu Santo. Estoy aquí, tal como soy. Te entrego mi vida, toma el control. Escúchame, cuando tú hablas, te entre la intimidad, Él te escucha. No puedo más, se agota mi fuerza. Ven, lléname, Santo Espíritu, ven, lléname en tu presencia. Ven, quebrántame, sumérgeme en tu presencia. Estamos aquí, tal y como somos. Y le entregamos nuestro corazón al Señor. Día a día, cada momento, a cada segundo, debemos decirle al Señor, estamos aquí, tal y como somos. Gracias. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas solos. Gracias, Señor, aleluya. Aleluya, porque aún con nuestros defectos, debilidades, tú estás aquí, aleluya. Tú estás con nosotros. Y cada día te pedimos que nos ayude a seguir, que nos ayude a avanzar, aleluya. Aleluya, porque estamos y venimos delante de tu presencia, tal y como somos. Dios te bendiga, pueblo, Dios te bendiga. Y pasen un feliz día en el nombre de Jesús de Nazaret.